¿Qué es la microinyección espermática? La microinyección espermática intracitoplasmática o ICSI es la variante más sofisticada de la fecundación in vitro convencional. Consiste en la inyección de un espermatozoide dentro del citoplasma de cada óvulo. Para ello, los biólogos hacen uso de un microscopio dotado de un sistema de micromanipulación. Gracias por ver el video.